Ya ves que el día no amanece, polaco bolleneche, cantame un tango más Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneo Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena, con su blanco bandoneo Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejo Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor, de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste, conmigo una canción Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena, con su blanco bandoneo Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor Canta, que troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejo Canta, que Juárez te condena, a la gente está aplaudiendo, no conocen tu dolor Canta, que Juárez te condena, a la gente está aplaudiendo, no conocen tu dolor Canta, que Juárez te condena, a la gente está aplaudiendo, no conocen tu dolor